Ay, que nota, pero que cosa loca Si saben como soy, déjenme en casa tranquilo Ay, que nota, pero que cosa loca Que yo me doy un par de palos, les acabo el par Y el malo soy yo, y el malo soy yo Creo que de esta ahora sí me quito Pa' que me invitaron si yo estaba tranquilo Casi ni salía siempre conmigo Hablando con todo el mundo, llamándome, deseando y buscándome Preguntándome, diciéndome, tancándome Que tancagué, que me fui, no pa' qué Que me puse romántico y que terminé Tras viendo una jeva que se sentó al lado mío Y que ahora resulta que era la de un panamío Llores que lío, el que me metió Y acá esto lo ha pasado, quizás estoy coro contigo Ay, que nota, pero que cosa loca Si saben como soy, déjenme en casa tranquilo Ay, que nota, pero que cosa loca Que yo me doy un par de palos, les acabo el par Y el malo soy yo 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 Yo no me quito nada, yo soy así Así nací y así yo crecí Y uno de estos días si me encuentras por ahí Ya saben lo que doy, se lo advertí Me llamo la jeva que se sentó al lado mío Y le que le costé, le haces para mío Los invité a que se fueran conmigo Para darle un par de palos y echar todo el olvido Ay, que nota, pero que cosa loca Si saben como soy, déjenme en casa tranquilo Ay, que nota, pero que cosa loca Que yo me doy un par de palos, les acabo el par Y el malo soy yo 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 Yes, the world Ay, que nota, pero 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 que nota, nota, pero que nota, nota, pero que nota, 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 No soy yo Presenta la Ristillería